Oh 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 Oh, estáis muy bien. Oh, te lo buscas. Ah, tú te lo buscas a pasar. El área de la venta. ¿Tú? ¿No te lo buscas? ¿Cómo te lo buscas? Sí, te lo buscas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero hay más de una en forma de desorientarse a las estrellas se pertenecer. Ya los vamos a seguir en esta noche. No, no olvides que no les vayamos que somos. Los dos sonidos, hemos conseguido hacerlos. Por ejemplo, si las trajes, no. Todos así se le han visto a los que nos acaba. ¡Hey, vamos! Así ha estado mucho. ¡Oye! ¡Ah, tranquilo! Pero no hay que verlo. Cuando se velo en el país, se velo en el país y se velo en el país. Que se velo en el país. Ya no hay que verlo. Pero hay que verlo, hay que verlo. Pero si ha hecho este tipo de lluvia, lo haría de dónde se velo en el país. ¿Por qué? No hay que verlo. Lo sé que te preocupes de un hijo de un socio. ¿No hay que decir son los hijos? ¡Oh, oh, oh! ¡Has tu caso! ¡Comandante de los hijos! ¡Apantante! ¡Has tu caso! ¡Has tu caso se va a cuando se va a la oa! ¡Más atrapos! ¡Ah! ¡Has tu caso! ¡Has tu caso! ¡Has tu caso! ¡Has tu caso! ¡Has tu caso se va a cuando se va a una casa! No, 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 no. случimos el color de la mujer. Pero no vamos a hacer nada. No queremos ver nada. Por cierto, no me sale. Solo me sale. Minusia, si han me dicho que no te ayudan a dar. No, no me sale nada. Pero no me sale nada. Porque ya me sale nada. No me sale nada. Quedas a suerte. ¿Puedo no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yes. ¡Viva este al paro! Sí, ¡Viva este... Adiós enro. Ya no ves el al paro. ¡Viva elachtahahessa! Aquí no lo ves. Ya no lo ves. No es como él me pelea. Y ya, utilga. ¿Por qué está bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Siguiente, te voy a poner el coche. Te voy a poner el coche. No, te voy a poner el coche. Te voy a poner el coche. Se voy a poner el coche. ¿Qué? ¡Cos lo cao aún tres! ¡Uuuhhhh! ¡Cerfue! ¡Cres Rolling Chulotra! ¡Muchas delegación, Chulotra! ¡Cresos que más! ¡Cres Rolling Chulotra! ¡Cres kalau esta noche! ¡Peöre de unipto! Te estoy escuchando. Mi padre te ha dicho que esta. Lo he dicho, ¿estas para el niño? ¿Te he escuchado? ¡Oh! Te he escuchado. Te he escuchado. ¡Oh! Te he escuchado. Te he escuchado. ¡Tú! ¡Y yo! ¡Tú! 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 Te he escuchado. ¡Tú! Yo! ¿Coleo? Toni, ¿tú estás haciendo tu invitado para tu ? ¿Tú estás? ¡Tú estás haciendo tu invitado! ¡Tú estás trabajando a ti, con tu nomadas! Ah... ¿Tú estás haciendo tu invitado a tu, tu no te cuida de comer? Sí, porque no te explico, porque te cuida de toda la vida! ¿Tú estás haciendo tu... . . . . es más que más que más. Más que más, yo creo que si tú me has dado cuenta es como un pedidón. Mira, pues sí tú me has dado cuenta pues la vida también, solo me sorprende porque padre me encantará de nuevo. ¿Tú me salió? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.